El INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, informó que la inflación de mayo fue de 4,2%, la más baja desde 2022, pero altísima requete alta y además, como venimos diciendo, hay que hacer algunos asteriscos sobre esto, porque si baja la inflación, pero los sueldos no suben, si baja la inflación, pero la pobreza aumenta, y no es muy buena noticia que baje la inflación. Sí, pero aparte no se nota en el bolsillo que baja la inflación, no es que vos vas a comprar y te alcanza para más cosas. Bueno, porque en realidad... Eso es lo que no entiendo y me encantaría que me lo puedas explicar. Porque no es que baja, es que sube menos, es decir, lo que nosotros estamos viendo ahora, esto que sucedió ayer fue 4,2%. ¿Verdaderos 4,2%? No sé, bueno, pero los mismos, digamos con la misma medición que habitualmente, pero nos da 4,2%. Eso quiere decir que estamos 4,2% arriba del mes pasado, pero es más baja que lo que había dado el mes pasado. Pero 4,2% arriba, o sea, aumenta 4,2%. Pero este número, dicen que modifica, este número y lo que pasó ayer con la ley base y todo lo demás, modifica el riesgo país, modifica la manera que nos ven afuera, modifica los mercados, y eso no nos trae alivio a nosotros o solamente al mercado que es para 100 personas. Oye, a nosotros no nos derrama, ¿cómo es eso? Para mí ahí hay una interpretación un poco rari, que es que la ley base ya modifica porque entusiasma. No, lo que modifica porque entusiasma es que el gobierno haya podido negociar algo con la oposición, es decir, que haya una tranquilidad política. Eso es lo que los mercados miran. Por más que digan que los terroristas querían hacer un golpe de Estado. Sí, y ojo porque hay decenas de detenidos desde hace dos días, ya van dos noches que llevan detenidos y lo que describen... Para que aprendan, mi amor, no hay que manifestar. Bueno, pero lo que describen organizaciones de derechos humanos que se van a dar una conferencia de prensa hoy, es que son todas las detenciones arbitrarias, que ninguna de las detenciones se dio en ninguna flagrancia, o sea, en el momento que estaba sucediendo nada. Sí, que hicieron como una encerrona entre las dos policías que había. Mucho después de que sucediera nada y que cuando sucedieron las cosas, es decir, los que incendiaron cosas que, por supuesto, todos queremos vayan presos, nadie detuvo a esa gente. A esos no. A esos no. Pero capaz que eran del mismo grupo. Ah, por ahí. No, los que dejaban pasar al... Capaz que sí. Decían, venite, venite, ya prendiste fuego, entra que ya te protegemos. Ahora, capaz que necesitan un número también, es decir, que necesito que metas adentro 40 personas. Sí, lo más peligroso de esto, además de que estarían sueltos los que fueron responsables de todas las... Y van a seguir estando sueltos porque lo necesitan para otra marcha. Eso puede ser, pero lo más peligroso de esto es que el gobierno, en esto de querer dar el ejemplo, los quiere señalar por terrorismo, por sedición. Y ojo, porque eso no solamente es una detención arbitraria, sino que hace que sepan quedar cualquier cantidad de tiempo. Y estamos hablando, bueno, van a ver un montón de fotos circulando de gente que son sus amigos, sus familiares, diciendo, che, este pibe... Y a parte de maltratos adentro, maltratos increíbles. Por supuesto, a nadie le gusta estar detenido. Bueno, pero hablemos de la parte linda de todo lo que nos está sucediendo, de que ahora estamos bien vistos por el mundo. Algunas cosas que van a pasar hoy. La primera, el presidente Javier Milei ya arrancó su agenda en la cumbre del G7 en Italia. Empieza a tener encuentros con líderes europeos. Por un lado, va a disertar en una exposición titulada Inteligencia Artificial y Energía. ¿Y sabe algo? No sé, pero... ¿Pero va a disertar sobre ese tema? Va a disertar, sí. ¿O va a escuchar para aprender? No, va a hablar. O sea, digamos. ¿Cómo se llama el tema? Digamos, o sea, Inteligencia Artificial y Energía. ¡Qué mona! Pero, digo, qué difícil, ¿no? Ser presidente. Y ya tuvo reunión bilateral con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni. ¡Ay, cómo nos gusta la Meloni! Más de derecha no se consigue. La viste igual... La Mussolini de hoy. Ojo con Estados Unidos, porque la viste en la escena donde Joe Biden se pierde en el G7 y Giorgia Meloni lo va a rescatar. Ojo, porque se viene la elección y va a terminar siendo Biden-Trump. Y Biden no estaría ahí todo bien. No estaría bien para hacer... Uf, qué fuerte. Y el presidente de Francia también va a tener una bilateral con Javier Milley. ¿Siempre fue así el presidente de Francia? ¿En qué sentido? Está medio derechoso ahora, se puso... Sí, lo que pasa es que le está ganando la derecha como loca, pero adelantó las elecciones, no le fue bien en la última elección. Nos vamos a encontrar con él. Lo bien que hicimos en no ir a buscarlo cuando llegaron al avión, que lo dejamos solos. ¿Te acordás? Que le agarró un señor de ahí de 6 y se dijo, ven, bienvenido. El gobierno anunció... Don Macron. ¡El botenillero! ¡Che, vino un chabón acá! Subí vos, no sé, subí vos. Mira uno que habla francés, no lo entiendo. ¡Wi! ¡Wi! El gobierno anunció también que va a haber encuentros con el presidente del Banco Mundial, con la directora del FMI. Y mañana, Milley va a viajar a Suiza, a la Cumbre Global por la Paz de Ucrania, donde va a tener una reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que le va a dar una condecoración que se llama Orden de la Libertad. ¿A mi ley? A mi ley mismo. El domingo va a estar de regreso y el lunes va a ser parte de los actos homenaje. Recordemos que el lunes es feriado. La semana que viene hay unos feriados que es una barbaridad. Uno es el lunes por Martín Miguel de Güemes. Y cierro con esto. A casi un mes de que se cumplan 30 años del atentado a la sede de la AMIA, después de 25 años de litigio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a dar a conocer hoy, en un ratito, a las 11 de la mañana, su fallo hacia el Estado argentino por la falta de esclarecimiento del hecho. Recordemos la explosión del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos, más de 300 heridos. Y a fines de los 90, Memoria Activa, con el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, denunció ante esta Corte Interamericana las irregularidades en la investigación, la falta de justicia y recién hoy, 30 años más tarde, o casi 30 años más tarde, vamos a conocer el fallo contra el Estado argentino de una Corte Internacional.